Música Febrero 18 Las buenas acciones no son suficientes Nuestra lectura bíblica se encuentra en Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12 Que dice Como dicen las escrituras No hay ni uno solo justo, ni siquiera uno Nadie es realmente sabio Nadie busca a Dios Todos se desviaron Todos se volvieron inútiles No hay ni uno que haga lo bueno Ni uno solo Algunas personas creen que las buenas acciones nos garantizan librarnos del infierno Pero nadie se salva de la condenación divina por todo lo bueno que haga La condenación tiene que ver con el estado pecaminoso de la persona En otras palabras, tener una naturaleza apartada del Señor Todos tenemos una naturaleza rebelde Observe a cualquier niño de dos años que tira del cable de la lámpara justo después de que su mamá le dice No lo toques Su impulso de hacer lo que él quiere es mayor que el deseo de complacer a su madre Ni una sola persona es lo suficientemente buena o sabia como para vivir sin pecar Y ser agradable ante el Señor Pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Como vimos ayer Dios decretó que el pecado merece la pena de muerte Y la Biblia deja claro que solo nos puede librar un sacrificio perfecto Por tanto, en nuestro estado pecaminoso somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos Pero Dios nos amó tanto que envió la solución a nuestra situación Dio a su Hijo perfecto, el Señor Jesucristo, para que muriera en nuestro lugar Cuando ponemos nuestra fe en Él como nuestro Salvador Nuestro espíritu cobra vida y nuestro corazón sufre una transformación En el momento en que Dios nos salva Nos convierte en una nueva creación En una naturaleza rendida a Él y a su voluntad